Bueno, esta información que tiene que ver con un proyecto presentado por el legislador, el diputado licenciado Joaquín Blanco, del Partido Socialista, que tiene que ver con el seguro agropecuario. Diputado, un gusto recibirlo, un placer, gracias por estar allí, bueno, teniendo en cuenta que nosotros somos por antonomasia, una zona productiva agraria y hemos sufrido estos tres años de sequía, las inclemencias, muchos productores pequeños que se ven afectados por esta problemática y, bueno, este proyecto que ha sido presentado y, bueno, queríamos conocer un poco más. Bienvenido, Joaquín, un gusto recibirlo. Gracias, Mario, como siempre, por el espacio y un saludo a toda tu audiencia. Bien. Bueno, este es un proyecto de ley, producto del aprendizaje de la sequía. Vos sabés que, lamentablemente, más del 70% del territorio santafesino se había afectado por este flagelo climático, y, fundamentalmente, los pequeños y medianos productores, más de 15.000 que tenemos relevados nosotros, han necesitado o han requerido asistencia por parte del Estado para poder sobrellevar esta tragedia económica y social. Lo que estamos apuntando nosotros con este proyecto de ley es cambiar el paradigma y es ir hacia un modelo en el cual nuestros productores tengan seguros que los curan ante emergencias climáticas. Vos sabés bien que, actualmente, un productor puede acceder a un seguro contra granizo o a un seguro contra heladas, pero lo que estamos buscando es que las empresas privadas, las aseguradoras privadas, puedan ofrecer productos que curan fenómenos como sequía, fenómenos como inundaciones o contingencias como incendios. Y teniendo en cuenta las diferentes realidades de nuestra provincia, nuestra zona es agrícola y zona núcleo, pero tenemos en la provincia de Santa Fe caña de azúcar, frutilla, batata, lechería, ganadería por extensión. Con lo cual, también pensar de manera particular, seguros, para todo este tipo de producciones que todos fueran afectadas por la pandemia. ¿Y de qué manera va a funcionar esto? Que las empresas aseguradoras ofrezcan este tipo de productos y el Estado, Santa Fe, de una manera inteligente, a través de un plan, pueda ir aportando recursos económicos para ir subsidiando parte de esa prima para el productor. Y a la vez, trabajar en conjunto con los productores para ir disminuyendo los factores de riesgo. Cuando se disminuyen los factores de riesgo, esto funciona como un seguro automotor. Se puede lograr una prima más baja y de esta manera puede ser más accesible para el productor el modelo de seguros. Esto que estamos planteando es prevenir. No ir detrás de la contingencia. No estar actuando a demanda. El Estado siempre llega tarde y mal cuando no previene. Bien. Diputado... Esto que estamos planteando ya funciona en todas partes del mundo. Claro. Y no hay que irse muy lejos. Nuestros países vecinos, como Uruguay, como Brasil, tienen este tipo de modelos de seguros agrícolas. Así que creo que están las condiciones dadas para iniciar esta experiencia en la provincia de Santa Fe y la verdad es que lo estamos trabajando con mucha responsabilidad. Diputado, preguntarle, ¿no? Por ahí, bueno, tal vez es neófito en el tema, pero digo, ¿qué va a pasar con la emergencia agropecuaria? Cuando nosotros escuchamos hablar de emergencia agropecuaria que vitamina la provincia, ¿esto desplazaría ese rol? ¿Jugaría también un rol fundamental con esto de emergencias agropecuarias? Bueno, vamos hacia un sistema en el cual, obviamente, la aplicación va a ser progresiva. Y, por supuesto, Mario, el fenómeno del cambio climático es un fenómeno que llegó para quedarse. Con lo cual, este juego entre el niño y la niña, ahora estamos viendo los efectos de la crecida del Paraná, por ejemplo, en toda la costa de la Ruta 1, en lugares como Elbecia, San Javier, la Ruta 11 en el norte, el Rabón, San Antonio Obligado, están siendo víctimas de la crecida. Esto implica también el corrimiento de la ganadería hacia la costa. Bueno, permanentemente vamos a estar en presencia de fenómenos climáticos severos más frecuentes. Lo cual, digo, el sistema de emergencia tradicional tiene que ir complementándose con el sistema de seguros agrícolas. Va a ser paulatino, no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos la posibilidad en Santa Fe de que las principales aseguradoras del país residen en nuestra provincia. Hablo de San Cristóbal, hablo de La Segunda, hablo de San Croseguros, con lo cual también tenemos la posibilidad de, con las aseguradoras, con los productores agropecuarios y el Estado santafesino, ir construyendo una articulación público-privada que sea virtuosa. Así que los cambios no se van a ver de la noche a la mañana, pero creo que esta ley inicia un camino de definitivamente meter a la producción agropecuaria y al Estado santafesino en el siglo XXI. Bien. Diputado, por último, preguntarle, digo, ¿cuál es el ánimo del cuerpo en relación a este proyecto? Bueno, la verdad que es muy positivo. Obviamente que estamos en una transición y esto lo vamos a estar trabajando con las personas que designa el gobernador Pujaro. Pero bueno, tenemos muchas expectativas en que el próximo ministro de la Producción y que el secretario de Agricultura tener eco para trabajar esto. La predisposición de las compañías aseguradoras está. A las entidades les interesa mucho. Así que creo que hemos hecho un trabajo este año, producto de la sequía que ha generado las condiciones para que esto pueda avanzar y convertirse en la ley. Bien, Joaquín, felicitarlo a usted también por todos los proyectos en producción que ha llevado adelante. Y preguntarle, ¿estará al lado del gobernador, acompañándonos en un ministerio también así o no? No, no, vamos a irnos con el objetivo y con la responsabilidad que nos da santafesinos. Junto con Clara García y un gran equipo, vamos a estar defendiendo a la gestión de Unidos en la Cámara de Diputados. Y desde ahí haciendo funcionar todas las iniciativas legislativas que Santa Fe necesita. La verdad que estamos con mucha esperanza por el tiempo que viene. Claro. Y obviamente que con mucha incertidumbre, producto de este balotaje que nos tiene a todos los argentinos en vivo. Pero estamos confiados de que el futuro va a ser muy promisorio para nuestra provincia. Gracias, diputado, por este tiempo, por estar allí y siempre atendiendo la forma social. Muy amable. El diputado Joaquín Blanco, bueno, contando un poco más de este proyecto que ha sido presentado en la legislatura ayer, que se trata de este seguro agropecuario frente a las inclemencias climáticas. Claro, nosotros teníamos registro lo que fue el mes de octubre cuando tuvimos esa helada, como los productores de nuestra región salieron corriendo por el tema del rendimiento, esa ruptura, obviamente, o esa pérdida que se da en lo que son todos el tema de los cultivos. Así que, bueno, un poco ampliando de este proyecto que se está elaborando en la Cámara y vamos a ver si tiene viabilidad para los próximos meses. Gracias.